Dos figuras huyen, amparadas en la oscuridad del lugar en el que Sean Collier, un oficial de policía de 26 años, recibió un disparo a quemarropa. Son Sjohar y Tamerlan Sarnaev que dejan atrás la escena del crimen. Estas son imágenes de las cámaras de vigilancia del campus del Massachusetts Institute of Technology. Pruebas que se han hecho públicas en el juicio contra Sjohar Sarnaev, que enfrenta la pena de muerte por el atentado en el Maratón de Boston de 2013. Las últimas sesiones del juicio se han centrado en las horas en las que los hermanos Sarnaev permanecieron huidos en la jornada del 18 de abril de 2013. Ese día asesinaron al oficial Collier que patrullaba las instalaciones de la universidad. Sjohar y Samerlan Sarnaev pretendían arrebatarle su arma reglamentaria, aunque escaparon sin conseguirlo. Mientras, un estudiante de 24 años, Nathan Harmon, se acercaba en bicicleta y vio toda la secuencia. Durante el juicio, Harmon reconoció a Sjohar como el autor de los disparos. A lo largo del día se presentarán más evidencias. El jurado podrá ver los momentos posteriores a la huida de las instalaciones del MIT que llevó a los hermanos a una estación de servicio en la que robaron un Mercedes-Benz. Su propietario, Dan Meng, prestará declaración en la jornada de hoy. Silucyah Secretario Dijon 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 Dijon